Ok, después de haber pasado 5 horas de mi día viendo Cobra Kai, solo me queda decir Strike first, strike hard, no mercy Vamos a hablar de Cobra Kai Buenos días, tardes o noches, bello ser humano, mi nombre es Rafa Salinas Y el día de hoy vamos a hablar de la nueva serie de YouTube Red Si, como lo escucharon, la nueva serie original de YouTube, Cobra Kai Que nos pone 30 años después de la película original de Karate Kid Y tiene a los mismos actores principales Quienes interpretan a Daniel LaRusso y Johnny Lawrence Quienes se enfrentaron en la primera película y en un final sorprendente En donde Daniel LaRusso vence a Johnny Lawrence con una patada que todos recordamos Como una de las escenas más históricas de toda la historia del cine En esta serie original nos ponemos 30 años después En donde vemos a Johnny Lawrence acabado y desperdiciando su vida como un adulto miserable Pero que finalmente decide poner en orden su vida Y después de un encuentro con su viejo rival Daniel LaRusso Quien es ahora un hombre muy exitoso Decide poner un dojo de Karate para entrenar a nuevos alumnos Obviamente Daniel LaRusso va a saber de esto y no le va a gustar nada la idea Así que sí, vamos a ver cómo se enfrentan nuevamente estos dos personajes Aunque ahora no de manera física ni directa Sino a través de todo lo que van a hacer en la serie Y sí, vamos a hablar de algo muy importante Que es el factor nostalgia que ha sido tan popular en los últimos años El factor nostalgia Y tengo que decir que no me convenció el tráiler cuando lo vi por primera vez Pero una vez que empecé el primer capítulo ¡Wow! No tardó ni 15 minutos en convencerme de que toda la serie me iba a gustar Esta serie realmente le muestra un respeto muy puro a las películas originales de Karate Kid Además de añadirle una nueva capa y nuevas dimensiones a los personajes que ya conocíamos Y añadir unos cuantos nuevos Además de mezclar esta onda old school con la actualidad Y sí, realmente creo que es uno de los factores más importantes El contraste entre la vieja escuela y cómo se hacen las cosas hoy en día Incluso teniendo cosas como las redes sociales, el ciberbullying Y cómo se relacionan los adolescentes y la sociedad en general hoy en día Oh sí, creo que para quienes vimos la película original Bueno, por lo menos yo no la vi en los 80s, obviamente Pero quienes vimos la película original y vivimos en otra época Y veamos esta nueva serie con todos los personajes originales Manteniendo su esencia pero agregando cosas nuevas Va a ser una serie muy buena Como les digo el factor nostalgia es muy importante Sí, podemos ver a través de muchos flashbacks y representaciones nuevas de las escenas De las películas Además de nuevas escenas que le añaden un poco a la historia original Y aparte toda la música y el ambiente en general de los años 80s Cae perfecto Es una sensación muy dulce que te remonta a esos tiempos donde el internet todavía no existía Tengo que decir que supieron manejar muy bien el entretenimiento y la esencia de los personajes Además de que ya no estamos en la polaridad de los dos personajes De que uno es el bueno y otro es el malo Y uno es bueno porque hizo esto y uno es malo porque hizo esto Realmente lo mejor de esta serie es que se le añaden dimensiones muy ricas Y de mucha profundidad a los personajes Y podemos tener incluso debates morales con nosotros mismos Sobre qué es lo que está bien y lo que está mal Incluso aquí podemos llegar a simpatizar bastante con los personajes Que tal vez en otro momento no hubiéramos simpatizado Aquí vemos dos caras de la moneda No simplemente la historia de Daniel LaRusso contra un chico malo que le hace bullying Y sí, creo que lo más importante de esta serie fue hacer exactamente lo que dijo Barney Stinson En un capítulo de How I Met Your Mother ¡No! ¡Me odio a Ralph Macchio! ¡Me odio, odio, odio! ¡No es el niño de Karate! El niño de Karate fue William Zaoka El chico de Karate de Karate de Karate El chico de Karate de Karate de Karate El chico de Karate de Karate Quien este monstruo se derrotó con un chico, ilegal, head kick En el final de todo el tiempo más tragically haunting film de todo el tiempo Ver cómo sería la versión de Johnny El otro lado de la moneda Y ver que realmente era un chico muy afectado por sus circunstancias Y que no era tan malo después de todo Obviamente sí tiene algunas conductas que pueden ser consideradas como inmorales Pero en esta serie vamos a encontrar el porqué de sus acciones Y realmente tiene bastante sentido y justificación Es una serie bastante ligera de llevar Bastante digerible, bastante disfrutable y entretenida Sobre todo, obviamente, como ya lo dije Si eres fan de las películas originales Ahora, aquí llega el conflicto ¿Qué pasa si no viste las películas originales o incluso la primer película? Tal vez no vayas a entender grandes referencias que hacen en esta serie Pero igual es bastante disfrutable Obviamente yo te recomendaría ver estas películas antes de ver la serie Es casi casi como una secuela directa 30 años después Pero bueno, obviamente como cualquier serie o película Esta también tiene sus errores o desaciertos Y por más que me cueste Sí son algo notorios si te pones a analizarlo Sin embargo Siendo esta serie una referencia y un homenaje muy claro a los años 80's Es como si estuviéramos viendo una auténtica película ochentera Y por lo tanto estos pequeños errores No se sienten como si estuviéramos calificando una película o serie de la actualidad ¿A qué me refiero con estas cosas? Que pueden ser pequeños errores de continuidad O cosas bastante cursis O un poco forzadas incluso Además siento que a veces algunos motivos y motivaciones de los personajes Pueden parecer un poco difusos Como que en algún momento pensaste que eran de tal forma Y luego resulta que tienen ciertos comportamientos muy estereotipados De lo que sería su personaje Y suele ser un poco contradictorio Por ejemplo creo que uno u otro personaje que puede tener cierto desarrollo Puede estar un poco torcido o incluso forzado Pero obviamente esta serie nos deja con ganas de mucho más Así que quienes ya la vimos estamos ansiosos por lo que viene en la segunda temporada Tiene esta serie de detallitos que le bajan un poco la calidad Pero de verdad que sí es una muy buena sorpresa Además va a terminar la serie y vas a querer hacer algo con tu vida En vez de estar todo allí en la computadora como yo De verdad que sí Así que bueno por todo esto A Cobra Kai le voy a poner una calificación de 9 cerrado Una muy buena serie Un nuevo acierto de YouTube Vamos a ver que nos tiene preparado para el futuro Esta gran compañía Ojalá que esto la salve de la serie de crisis que ha tenido últimamente YouTube yo te amo Por favor no mueras Pero bueno si ya viste la serie quiero que me dejes tu opinión ¿Tuviste la película original en los 80's? No lo creo casi no me ve gente mayor Pero bueno quiero que me comentes si afectó mucho la nostalgia para ti esta serie ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo nuevo que puede traer para YouTube? ¿Qué tan importante es esta serie? ¿Te gustó o no te gustó? Déjamelo abajo en la caja de comentarios Yo con gusto te voy a leer Se puede notar que estoy muy hiperactivo Si el video te gustó me puedes ayudar compartiéndolo con tus amigos y dándole like Eso me apoyaría bastante a crecer Si no estás suscrito ¿Qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos No te olvides de darle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video Aquí les dejo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube Y ya se lo saben mi nombre es Rafa Salinas Yo me despido Bye ¡Suscríbete al canal!